¡Gracias por ver el video! Y pues mi esposa tuvo una crisis y se nos desmayó y entonces los desmayos pues los médicos los toman bastante en serio y yo también, sobre todo si es de un ser tan cercano y amado, ¿verdad? Entonces tuvimos que ir, vine precisamente para contarles, aunque en el tercer servicio los llamé por teléfono, pero ahorita por eso estoy así de civil, ¿verdad? Ahora, únicamente pues con el propósito de, en primer lugar, agradecerles, vi el interés y la preocupación de algunos de los hermanos que se pusieron a orar y muchos que me han escrito por el mentado Facebook y Twitter, que para algo que sirva, ¿verdad? Gracias a Dios se han descartado un montón de cosas, ya se le hicieron una tomografía y se descartaron. Bueno, todo está normal, pero todavía le quieren tener un poco de tiempo en observación. Ella está pues consciente, lúcida, gracias a Dios les habló por teléfono en el tercer servicio de la tarde, se puso un poco sentimental y se le quebró la voz al final, pero eso ya no era de enfermedad, sino que de amor, ¿verdad? El deseo de estar aquí con ustedes, pero vine pues con el propósito de decirles eso también, todo está bien, quisiera poderme quedar para predicarles, tengo muchas cosas en mi corazón que quisiera compartir, pero también solicito su comprensión, ¿verdad? Que es un evento que incluso mañana yo tenía que salir de viaje y suspendí ese viaje para poder estar también observándola, aunque ya está bien, gracias a Dios, ¿verdad? Tranquila, gracias a Dios la vi tranquila desde que estaba aquí, que regañó a la doctora, entonces dije yo, ay, ya está normal, dije yo, ¿verdad? Porque la doctora me estaba preguntando, doña María Leticia tal cosa, le digo, ay, deje de estarme preguntando y mejor lléveme al hospital, entonces yo dije, ay, ya está, bueno, gracias a Dios, a veces los regaños lo hacen a uno tranquilizarse. Así que les cuento y en ese sentido pues estamos muy agradecidos con Dios, alegres de que el Señor, yo sé que incluso la Santa Cena que la forma como la estamos ministrando tiene las repercusiones positivas y yo digo, tal vez esto sucedió para que nos diéramos cuenta que ya todo está normal, solo su azúcar, tal vez no hay modo que la tengamos tan normal allá, pero el Señor va a hacer la obra y yo insisto en eso, no me puedo retractar porque está en la palabra de que la Santa Cena provee sanidad, absolutamente provee sanidad, provee salud, aunque le duela al diablo. provee salud, yo lo sé, y no lo voy a dejar de predicar, porque también puede haber sido un ataque del diablo, ah, con que provee salud, pues vas a ver, pues, mire, el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios, tiene que pedir permiso y todo, y entonces cuando Dios da permiso, Él sabe también por qué, ¿verdad? así que esta tarde, vi o ver, vi gente, no, esa es otra cosa, esta tarde tuve una consagración así, cuando la tenía ahí hermano, dije, me consagré, yo soy consagrado pues, pero ahí me consagré más, le pedí perdón a Dios hasta de haber nacido, ¿no? perdóname Señor por haber nacido, pero haz algo con esta mujer, y gracias a Dios Él lo hizo, ¿verdad? así que les quería contar eso y muchas gracias, y siempre mañana nos juntamos a las cinco y media a orar, ¿ok? primero Dios, no sé qué corresponde en este momento, denle un aplauso al Rey bendito, de veras que hasta me dan ganas de tomar agua y ponerme a predicar a veces pienso que también, ya se nos va venciendo la garantía, ¿verdad? ay Señor Jesús, pero sabemos, algo tan positivo también, yo le decía, mientras estábamos dando una palabra, cuando pasó a la presencia el Señor, la hermana Linda Garzaro, que es familiar de los hermanos Hugo Chacón, Carmencita, de Escobar, y les decía yo, los cristianos, miren, todo el mundo se muere, todo el mundo se muere, todos, 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 todos menos nosotros, nosotros no nos podemos morir, no podemos, ¿verdad? porque lo más que puede pasar con nosotros es que podemos dormir, pero morir, está derrotada la muerte, y por eso está brava también, porque le quitaron clientes ¿verdad? por eso es que Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde está tu sepulcro, tu victoria? ¿dónde? si el Señor se lo arrebató el aguijón, el aguijón, que es el pecado, lo quitó, lo arrebató, lo destruyó, pues nosotros ya no nos morimos, solo nos dormimos en el peor de los casos, ¿verdad? en el mejor de los casos, pues nos vamos vivos, ok, eso es lo que quería decir, Dios les bendiga ¿qué corresponde ahorita? a la predica, entonces voy a seguir, no, me dan ganas, Dios les bendiga, me dan muchas ganas de hablarle de todas estas cosas tan lindas, que bueno Dios, entonces voy a, y también yo me consagré con eso que le digo, ¿verdad? que ahí me arrepentí de todo, pero también le tocó a los hermanos que les dije a última hora, ¿ah? te encargás, mano, entonces no sé qué se me hizo el otro hermano consagrado, como que salió viendo, que no lo entonces, vení, y sin Biblia vas a predicar, ah, ah, está bien, Sergito, lo callo, Dios te bendiga saludos a la madre amén, amén, gracias gloria a Dios, denle un aplauso fuerte al Señor de nuevo gloria a Dios vamos a, vamos a, a orar al Señor o si, oremos al Señor mientras, mientras termina mi hermano acá de instalar esto y vamos a, a pedirle al Señor que nos bendiga y nos hable en esta noche es una enorme bendición estar acá reunidos y vamos a aprovechar, eh, el tiempo también para orar y bendecir a nuestro padre espiritual y a nuestra madre espiritual gracias a Dios, eh, la oración ahora es de gratitud porque todo está bien sin embargo, ya escuchamos que hay algo que todavía está pendiente de que, de que esté normal pues vamos a, a pedirle al Padre que, que continúe haciendo la obra que perfeccione su obra y a la vez que podamos nosotros en esta noche recibir el beneficio de la palabra amén me acompaña a orar, cierre sus ojos por un momento y oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tus misericordias por tu bondad, Señor te damos gracias porque tú eres bueno, Señor y porque de ti depende nuestra vida y porque de ti depende todo lo que somos, Señor en el nombre de Jesús, Señor estamos en esta hora dándote gracias por la obra que has hecho en la vida de nuestros padres espirituales el apóstol Sergio Enríquez y nuestra madre, la hermana Leti, Señor y enviamos una palabra de bendición allá donde ella se encuentra, Padre suplicándote, Señor que tú fortalezcas su cuerpo, Señor pero primeramente su espíritu y su alma y que los beneficios del pan y del vino que le han sido ministrados, Señor sean abundantes para ella en el nombre de Jesús y que provea salud a su cuerpo, Señor en el nombre de Jesús y que la levantes pronto, Señor para que siga haciendo la obra que tú le has encomendado y en el nombre de Jesús, Señor te estamos entregando este tiempo de la palabra suplicándote que tu palabra fluya abundantemente y poderosamente y haga la obra para la cual tú la envías Padre, para que sea edificado todo tu pueblo, Señor para que sea consolado quien necesita consolación que sea fortalecido quien necesita fortaleza, Señor y que cada uno recibamos el beneficio de tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias, Señor amén y amén gloria a Dios denle un aplauso al Señor pueden tomar su lugar mis hermanas gloria a Dios quiero compartirle en esta noche la palabra partiendo de el verso que está en primera de Juan capítulo número 3 versículo número 2 en la Reina Valera del 60 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro amén yo quiero hablarle en esta noche del tema que le he puesto de esta manera la esperanza de su venida amén yo creo hermano que nosotros hemos recibido abundantemente la palabra acerca de la venida del Señor y que por la misericordia de Dios fuimos engendrados y formados por un ministro que ama la venida y que espera la venida ardientemente y que gracias a Dios nosotros hemos entendido esto hemos recibido esto y también nosotros creemos por la palabra que la venida del Señor está pronta y anhelamos su venida amén mire yo estuve recientemente platicando con alguien y me hablaba acerca de de varias posiciones que tienen los teólogos acerca de la venida del Señor y yo le decía a esta persona que al final de cuentas lo que tenemos que hacer es estar preparados porque hay varias posturas en efecto hay quienes hermano no creen que el Señor viene otra vez hay quienes incluso dicen que ya vino hay quienes dicen que cuando venga se va toda la iglesia hay quienes dicen que viene antes de la tribulación en medio de la tribulación y después de la tribulación hay para todos los gustos sin embargo nosotros entendemos a la luz de la palabra primeramente que la venida está cercana amén y en segundo lugar que el galardón de la novia es especial amén y a mí me llamaba mucho la atención esto porque la palabra que utiliza para esperanza en ese verso que acabamos de leer es la palabra griega 1680 de la concordancia Strongs que es la palabra el piso que dice que deriva de la 1680 ah perdón es la 79 hermano ahí hay un error de redacción la palabra es 1679 que es el piso y se deriva de la 1680 que significa esperar o confiar y se traduce como esperanza y como esperar y la palabra 1680 elpis que es la que da origen a la palabra el piso dice que viene del primitivo conquista abstractamente es decir elpo esperar con anhelo por lo general con placer expectación en forma abstracta o concreta o confianza y se traduce como esperanza o esperar yo creo que esa conquista también es un error de redacción ya el apóstol le explicó por qué verdad esto lo hicimos un poquito deprisa hoy por la tarde pero lo que yo quiero compartirle es esta parte que dice acá que es esperar con anhelo y esperar incluso con placer no es lo mismo esperar algo como que algún día llegará a esperarlo con un anhelo amén y yo creo que nosotros esperamos con anhelo la venida del Señor nosotros no lo vemos como algo que si algún día va a pasar y ahí está escrito y mire esa es la razón por la que muchos menosprecian la venida del Señor porque dicen sí pero es que ya tanto tiempo desde cuando están predicando lo mismo sin embargo nosotros tenemos la esperanza de su venida y nosotros amamos su venida y esperamos con anhelo el momento de su venida amén pero lo esperamos con anhelo por el hecho de lo que dice en este verso mire dice pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es nosotros anhelamos encontrarnos con el Señor nosotros anhelamos el momento en el que el Señor venga y podamos verlo cara a cara nosotros anhelamos el momento en el que el Señor nos lleve con Él en el momento en el que nosotros podamos ver hermano cumplidas todas las promesas que hemos esperado porque lo más grande que nosotros podemos recibir es el momento hermano sobrenatural de la transformación de nuestro cuerpo y encontrarnos con el Señor por eso a mí me impacta mucho aquel canto que hemos cantado acá que dice puedo imaginarme yo creo que la vez pasada se lo mencioné porque el autor en inglés dice no puedo imaginarme no puedo ni siquiera imaginarme dice el canto original si usted lo oye en inglés las palabras que Él usa dicen no puedo imaginarme como será sin embargo lo anhelamos hermano porque ver al Señor cara a cara y estar enfrente de Él en el momento en el que estamos siendo arrebatados hermano eso es algo que a nosotros nos debe provocar un profundo anhelo y una esperanza de verlo hermano no es cualquier evento lo que nosotros estamos anunciando lo que nosotros estamos predicando lo que nosotros estamos enseñando no es el fin del mundo no son las catástrofes que van a suceder eso hermano son solamente señales de la venida del Señor pero lo que nosotros proclamamos lo que nosotros anhelamos lo que nosotros esperamos ansiosamente es el momento de encontrarnos con Él y ser transformados y ser llevados con Él para la eternidad amén dele un aplauso al Señor si quiere y por eso es que hay algunas personas que dicen que los que creemos en la venida del Señor y enseñamos acerca de la venida del Señor y predicamos acerca de la venida del Señor que lo que hacemos es asustar a la gente pero es que no es ese el fin no es ese el objetivo una cosa es analizar los hechos que suceden y a la luz de la palabra entender que señalan los eventos del fin y otra cosa es que el fin sea solamente anunciarlos como que son noticias anticiparse solamente a decirlo antes que los demás no lo que nosotros hacemos es enseñar acerca de este profundo anhelo que tenemos de encontrarnos con el Señor ahora el segundo verso que leímos que es el verso número 3 que es el que sigue dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro entonces hermano como consecuencia del anhelo que tenemos por su venida como consecuencia de la esperanza de su venida lo que nosotros vamos a hacer es purificarnos amén yo le decía la semana pasada que me tocó este privilegio también que no tendría sentido conocer los tiempos y saber lo que vendrá si no nos preparamos y de la misma manera le digo ahora si tenemos verdaderamente la esperanza de que el Señor venga hermano vamos a estar batallando fuertemente por nuestra purificación y mire yo no sé cuál será su caso pero en mi caso particular yo le puedo decir veo estos estos versos y cuando medito acerca de precisamente lo yo me pregunto si verdaderamente tallando como se debe para ser purificado y le invito a que usted se haga esa pregunta no se la no se la voy a hacer yo y no nos la va a contestar aquí en el público verdad ni le voy a contestar yo a usted tampoco cuando yo me hago la pregunta pero será que verdaderamente estamos buscando nuestra purificación o será que todavía damos lugar a algunas cosas como que no creyéramos que la venida del Señor está tan cercana porque hermano si verdaderamente creemos que la venida está cercana y si verdaderamente tenemos esta esperanza y si verdaderamente nos estamos purificando a nosotros mismos por el anhelo de encontrarnos con Él hermanos nuestras vidas tienen que cambiar y tienen que cambiar constantemente porque yo estoy claro en algo y eso se lo decía yo a un hermano esta semana que tuve la oportunidad de platicar con Él por teléfono yo estoy claro en que ya no somos los mismos que el día que nos convertimos amén el día que nos convertimos hermano veníamos muertos literalmente así dice la palabra ya no somos los mismos ya hemos dejado muchas cosas ya hemos cambiado hábitos en nuestra vida hermano pero acá no se trata solamente de cambiar el estilo de vida no se trata solamente de haber dejado los hábitos o los vicios que traíamos del mundo aquí se trata de purificarnos como quien anhela encontrarse con el Señor y eso es mucho más allá de lo que hemos alcanzado y como le repito yo no le estoy acusando porque yo no conozco su condición pero la pregunta es estaremos verdaderamente esforzándonos por ser purificados estaremos buscando anhelantemente la purificación estaremos dispuestos a dejar las cosas que tengamos que dejar para ser purificados o todavía hay cosas que las queremos guardar como como pensando que son inofensivas ahora mire después de esta de la palabra esperanza el significado de la palabra purifica es la palabra griega 48 de Strong que se dice algo así como jagnizo que se deriva de la 53 que está ahí abajo que dice jagnos que significa hacer limpio es decir santificar ceremonialmente o moralmente purificar y el significado de la palabra jagnos dice de lo mismo que la anterior la 40 propiamente limpio es decir figurativamente inocente modesto perfecto y se puede traducir como limpio o limpia como casto o casta o como puro o pura en ambos en ambos géneros ahora lo que a mí me llama la atención de esto es la parte donde dice inocente modesto y perfecto porque hermano la perfección es un anhelo bastante alto el anhelar la perfección es algo grande porque mire no estamos anhelando solamente ser medio limpios perfectos buscamos ser perfectos y eso suena tal vez un poco engreído y tal vez cuando las personas que nos conocen y comparten con nosotros escucharan esto dirían no pero cuándo este perfecto la gente que vive con nosotros conoce nuestras más íntimas debilidades la gente que vive con nosotros sabe en cuáles cosas estamos más lejos de la perfección que otras igual la gente que comparte con nosotros el día a día en el trabajo en el estudio en donde quiera que sea pueden decir no este de perfecto buena gente es pero perfecto si no y a saber si buena gente todavía verdad pero hermano nosotros necesitamos ser perfectos ahora mira este verso a fin de presentársela aquí está hablando del Señor Jesucristo y su iglesia a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha eso es lo que el Señor desea para sí la novia que el Señor desea para sí es gloriosa no tiene mancha no tiene arruga ni cosa semejante que es santa y sin mancha es perfecta entonces hermano si nosotros anhelamos ese momento y más que ese momento lo que viene después porque el momento de la venida del Señor es solamente la transición y acceder a todo lo que está después que eso es más glorioso todavía eso ni siquiera lo conocemos o como le decía hace un momento ni siquiera lo imaginamos estamos limitados dentro de este cuerpo y la capacidad de nuestra mente no alcanza a imaginar la gloria que allá ha de haber pero a través de la palabra entendemos y podemos saber que definitivamente lo que hay delante de nosotros es glorioso es hermoso es perfecto y por esa razón entonces nosotros si nosotros anhelamos ser parte de esa novia que el Señor se va a presentar a sí mismo hermano nosotros no podemos anhelar menos que la perfección como le repito no a medias no que se diga de nosotros si es buena gente viera como ayuda a los demás que bueno lo felicito por eso pero eso no nos alcanza para lo que nosotros anhelamos que en la casa digan no viera que si tiene sus ratos pero viera que es buen papá que bueno pero eso no alcanza para el anhelo tan grande que tenemos de la gloria tan grande que hay delante de nosotros no basta con ser buena gente no basta con ser buen papá no basta con ser un buen vecino no basta con simplemente hacer bien las cosas sino que buscamos la perfección y la perfección hermano no la vamos a alcanzar por nosotros mismos necesitamos que el señor haga la obra que él se ha propuesto hacer pero entonces lo que tenemos que hacer es no estorbar la obra del señor y estar dispuestos a despojarnos y a dejar las cosas que él demanda de nosotros para alcanzar esa perfección ahora mire el verso anterior al que acabamos de leer dice para santificarla hablando del señor y la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra entonces esto es el primer elemento del que yo quiero hablarle en esta noche que nos va a llevar a ser purificados tomando como base lo que le decía que si esperamos la venida del señor nos purificamos a nosotros mismos entonces lo primero que necesitamos para ser purificados hermano es el lavamiento del agua por la palabra y eso hermano implica muchas cosas eso implica hermano el anhelar la palabra el amar la palabra el buscar exponernos a la administración a la administración de la palabra ya sea en la casa ya sea a través de la radio ya sea en la congregación que es una parte fundamental verdad en la lectura de la palabra si nosotros buscamos ser purificados hermano necesitamos estar constantemente exponiéndonos al lavamiento del agua por la palabra si usted ve lo que recomiendan los médicos y los nutricionistas y los expertos en salud acerca de la vida de uno es que consuma agua pura en abundancia antes me recuerdo yo que decían que por lo menos cuatro vasos al día ahora dicen que son ocho y hasta oí alguien decir que son dieciséis vasos de agua pura al día yo no sé cuántos son pero creo que más o menos son ocho vasos de agua amén son dos litros hermano y como cuesta tomarse dos litros de agua si fueran de otra bebida carbonatada con color café burbujeante en un vaso con hielo no se toma dos litros se toma cuatro pero si en lo físico necesitamos exponernos al agua de esa manera por la purificación que provoca por todos los beneficios que trae ahora de la palabra no hay medida no le puedo decir yo ocho vasos de palabra al día ocho versículos ocho capítulos ocho libros ocho mensajes no sé pero necesitamos hermano por cuanto el señor quiere presentarse para sí a una iglesia perfecta una iglesia sin mancha a una iglesia que ha sido purificada necesitamos acercarnos a la palabra buscar la palabra mira hermano nosotros deberíamos de anhelar la palabra como anhelamos la comida material porque uno hermano no puede pasar mucho tiempo sin consumir agua por ejemplo o consumir alimentos pero la pregunta es cuánto buscamos la palabra cuánto escudriñamos la palabra cuánto nos esforzamos por entender la palabra y exponernos hermano a lo que la palabra causa en nuestras vidas porque mire yo le digo algo algo que a mí me tocó experimentar hace poco que es una bendición de las más grandes creo yo que uno puede recibir cuando uno recibe la palabra y es el hecho de que cuando la palabra está siendo ministrada cuando todavía está el momento de la predicación la palabra está causando un efecto en uno que hasta lo hace llorar hermano eso es delicioso eso es algo sorprendente que solamente la palabra del Señor puede hacer pero que nosotros necesitamos exponernos porque mire eso no nos pasa siempre lamentablemente no nos pasa siempre no siempre los mensajes causan el mismo efecto en nuestras vidas no siempre experimentamos lo mismo y por eso algunas veces uno si se pone a calificar los mensajes ya estuvo bonito pero es que no es que si estuvo bonito o no así como le dije hace un rato si es buena gente o no es que la palabra tiene que causar algo pero si nosotros buscamos la palabra con el propósito de ser perfeccionados con el propósito de ser purificados con el propósito de hacernos esa novia sin arruga y sin mancha hermano vamos a buscar el rema de Dios en cada palabra y le puedo asegurar algo y es que no hay un mensaje uno solo en que el que Dios no le hable la diferencia es que a veces uno no quiere escuchar la diferencia es que uno como algunas veces hemos dicho hoy si me hubiera traído a mi hermana para que aprenda no no busque el rema para el que no vino o la que no vino el rema que hay que buscar es el de uno y es que mira hermano algunas veces quizá es el rema el que le está tocando a uno y uno se hace a un lado este es para aquel lástima que no viene los domingos en la noche pero nosotros debemos buscar la purificación por el agua de la palabra mire la palabra por supuesto en algún momento uno lee un versículo y lo hace llorar porque porque le conmueve porque lo consuela porque causa un efecto en uno que lo enternece y le saca las lágrimas yo tampoco le digo que se trata de que llore en todos los cultos ni que en todos los cultos tenga que pasar aquí arrepentido al frente no es eso yo entiendo que los remas son diferentes y que en algún momento va a causar un efecto y en otros otros según la necesidad de cada quien pero yo a lo que me refiero es que si anhelamos la venida del Señor debemos buscar anhelantemente esa purificación por medio de la palabra no menospreciar la palabra hermano fíjese que yo estaba ayer en la tarde estaba acá al frente porque el pastor con el que yo sirvo en el área en la que yo sirvo él estaba de turno en la tarde y desde donde yo estaba alcanzaba a ver hasta allá afuera en la calle a dos hermanos platicando y ver a qué interesante se miraba su plática también contentos los dos y digo yo sin afán de juzgarlos no sé ni quiénes son porque no miro también de lejos gracias a Dios porque si no ya tendría que buscar yo purificarme por andar murmurando pero como no sé quiénes son pero a lo que yo voy hermano es que muchas veces en medio de la abundancia uno despilfarra a veces pasa con las cosas materiales en la casa con algo tan sencillo que puede ser que le digo yo las servilletas de papel como hay usémoslas y uno despilfarra materialmente hablando pero hermano qué peligroso es que uno despilfarre los bienes espirituales que uno despilfarre en algún momento porque hay abundancia de palabras ahí entro al otro servicio eso que yo vi ayer fue el de las 3 entonces el hermano el de las 6 y si no vengo mañana y si no el lunes y si no el miércoles y gloria a Dios y que bueno y venga todos los días que pueda pero cada momento que tenemos la oportunidad de exponernos a la palabra debemos aprovecharlo entendiendo que estamos siendo purificados para el encuentro con el Señor porque si tenemos esa esperanza vamos a buscar la purificación voy a avanzar acá oiga esto tiene que ver con la palabra también dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro esto es 1 Pedro 1.22 pero mire como dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad entonces esto es complemento de lo otro porque de nada serviría exponernos a la palabra y exponernos a la verdad de Dios si no somos obedientes a esa verdad porque que tremendo es hermano cuando alguien puede recibir una palabra y entender que es un rema de Dios y no obedecerlo es como aquella parábola que el Señor contó de aquellos dos hijos verdad que un padre tenía dos hijos y le dijo uno ve a trabajar a mi viña y le dijo si ahorita voy y el otro ahorita voy esa es palabra de nosotros pero dijo si iré y el otro le dijo no voy y después fue que tremendo es hermano que nosotros escuchemos la palabra que la palabra haga un efecto en nuestras vidas pero que después volvamos a nuestra misma condición entonces hemos desperdiciado igualmente la palabra pero aquí dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad es decir que lo que produce purificación del alma en este caso es la obediencia a la verdad mediante el espíritu dice continúa el verso porque hermano estamos claros que esto tiene que ser por el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro eso ya va a ser una consecuencia del beneficio que hemos obtenido pero vuelvo y termino esta parte con esto necesitamos exponernos a la palabra necesitamos buscar con anhelo la palabra pero necesitamos por supuesto ser obedientes a la verdad y que aquello que la palabra nos hace ver ya sea nuestra condición o ya sea cosas que hay que dejar que podamos ser obedientes a la verdad para lograr la purificación de nuestras almas ahora vea este esto es en Malaquías 3.2 en la Reina Valera el 60 dice hablando el Señor acerca del enviado dice y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando el se manifieste porque el es como fuego purificador y como jabón de lavadores ahora a lo que quiero llevarlo con esto es a que el fuego purifica no solamente la palabra sino también el fuego y el fuego hermano podemos verlo de diferentes maneras una de ellas es el fuego del espíritu y otra de ellas es el fuego de la prueba porque la prueba produce fruto entonces necesitamos nosotros ser purificados también por fuego quiero pasar al mire este verso la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará entonces mire así como el agua purifica el fuego también purifica y muchas veces uno le huye hermano al ser purificado por fuego porque no es fácil no es agradable que venga el fuego y que purifique así como le decía así como en lo físico se puede hacer una similitud del agua que purifica también puede hacerse con el fuego y este es un ejemplo de ello este verso que acabamos de leer pero cuando hablamos de nuestras vidas y entendemos como le digo que el fuego purifica y por fuego podemos entender el accionar del espíritu en nosotros hermano tenemos que entender nosotros que necesitamos exponernos también a eso por eso le decía el verso que leímos antes el de 1 Pedro 1 22 donde dice en obediencia por obediencia a la verdad mediante el espíritu y es porque hermano nosotros no vamos a lograr nuestra purificación por nosotros mismos sino que debemos dejar que sea el espíritu quien lo haga pero como le digo alguna faceta del fuego es la prueba y hermano yo entiendo que la prueba no es fácil yo entiendo que la prueba no es agradable cuando uno está en prueba hermano uno siente que se va a morir y uno siente que la prueba no termina y uno llega a pensar en algún momento si será prueba o será ataque verdad porque también los hay algunas veces pero yo le digo algo el fuego del Señor purifica y bien purificados dice mi hermano si es cierto pero no mata no a nosotros no es el fuego del Señor si es la prueba usted puede tener la certeza que si es una prueba que viene del Señor no es para matar sin embargo uno siente que se muere hemos hablado muchas veces y usted lo sabe acerca de aquellos tres jóvenes hebreos que fueron lanzados en el fuego siete veces calentados se recuerda en el libro de Daniel los que los metieron al fuego los querían matar definitivamente pero como fue el Señor quien permitió que ellos fueran lanzados a ese horno siete veces calentado lo único que se les quemó fueron las amarras y cuando ellos estaban dentro de ese horno siete veces calentado dice que veían a un cuarto varón dentro del horno semejante a los hijos de los dioses dicen los los que lo veían y de la misma manera usted y yo podemos estar seguros que en medio de la prueba por ardiente que sea por difícil que parezca podemos estar seguros que el Señor está con nosotros y que no nos va a destruir que no nos va a matar sino solamente va a quemar aquellas cosas que nos amarran denle un aplauso al Señor sin embargo como le digo yo sé hermano que hay pruebas que son difíciles y que uno siente que se muere y que lo hacen a uno como decía el apóstol consagrarse verdad porque hermano lo hacen a uno meditar en si aquello será de Dios o no y lo hacen a uno examinar su condición y eso es lo que tenemos que hacer pero como le repito podemos tener la certeza de que el fuego que el Señor envía para nuestras vidas no es para matarnos sino es para purificarnos porque hermano en medio de la prueba y después de ella no somos los mismos algunas veces antes de estar uno en prueba puede que sea orgulloso y se sienta el más grande verdad pero cuando viene la prueba se recuerda que no era el más grande y se da cuenta de su condición entonces uno se humilla y busca al Señor y en esa condición el Señor hace una obra entonces el fuego de la prueba para nosotros no es para matarnos es para limpiarnos el fuego del Espíritu en nuestras vidas el fluir poderoso del Espíritu en nuestras vidas no es para matarnos en algunas ocasiones hay ministraciones de parte de Dios muy poderosas y en las que uno puede llegar hasta sentirse debilitado físicamente pero en el fondo uno entiende que si es Dios quien está obrando no lo va a matar y puede que se sienta de lo más débil como le digo incluso físicamente yo he escuchado testimonios de algunos hermanos que me han contado y dicen es que mira yo sentí que me iba a morir porque el impacto era tan fuerte tan grande que el cuerpo no aguanta sin embargo es la obra de Dios la que está siendo hecha y por supuesto que el cuerpo no aguanta pero el espíritu si y el fruto que se obtiene es poderoso es una bendición de parte de Dios usted puede ver en la palabra a muchos hombres siervos y siervas del Señor que después de un encuentro sobrenatural con el Señor una obra del espíritu no volvieron a ser los mismos se recuerda usted el caso de Jacob es tan tan claro el ejemplo porque dice que nunca volvió a caminar si no era apoyado en su bordón y esa es una figura tremenda porque después de pasar la prueba hermano uno no puede sentirse orgulloso si verdaderamente pasó la prueba y si verdaderamente permitió que el espíritu hiciera lo que quería hacer uno no puede salir orgulloso de la prueba uno solamente puede salir agradecido y gozoso de lo que el Señor ha hecho entonces una forma de ser purificado es exponerse al fluir del espíritu y aquí le hago la pregunta antes hablamos de la purificación de la palabra usando como figura el agua pero aprovechando esto yo le puedo decir aquellos que no han sido bautizados en agua esta puede ser su oportunidad y aquellos que no han recibido el bautismo en el espíritu santo esta puede ser también su oportunidad y experimentar la purificación en esta noche a través del bautismo en agua y a través del bautismo en el espíritu santo y eso lo va a llevar a una nueva dimensión sigamos adelante mira este verso dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones ahora mire aquí vuelvo otra vez a lo mismo pero aquí lo que yo veo es que los que tienen que limpiar sus manos y los que tienen que purificar sus corazones lo que tienen que hacer es acercarse a Dios acercarnos al Señor hermano y acercarnos al Señor no significa solamente congregarnos esa es una parte importantísima pero es que el acercarnos es en lo profundo del corazón en el entendimiento del corazón que necesitamos acercarnos a Dios que necesitamos buscarlo con anhelo buscar encontrarnos con él porque mire dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros e inmediatamente después es que dice pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones dice afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y él os exaltará entonces lo que necesitamos es acercarnos al Señor pero de esta manera humillados delante del Señor yo alguna vez escuché a alguien decir que uno tenía derecho a exigirle a Dios las cosas que uno necesitaba por supuesto que no lo escuché aquí verdad pero hermano nosotros no podemos acercarnos al Señor exigiéndole desde cuándo verdad nosotros necesitamos acercarnos humillados delante de él reconociendo nuestra condición reconociendo nuestra necesidad reconociendo nuestra debilidad pero sobre todo reconociendo que es él el único que puede suplirla y si nos acercamos humildemente delante del Señor él se va a acercar a nosotros porque dice que el Señor al altivo lo ve de lejos aún así verdad lo ve de lejos pero hermano el que se humilla ese recibe el beneficio de encontrarse con él recibe el beneficio de que al acercarse humildemente delante de Dios el Señor se acerque a él y si el Señor se acerca a nosotros hermano ya obtuvimos un beneficio se recuerda usted de aquellos ciegos que dice que gritaban Jesús hijo de David y dice que el Señor los oyó y se acercó a ellos ellos gritaban pero gritaban con necesidad por eso la vez pasada que me tocó el privilegio yo le hablé algo acerca de esto donde dice afligidos y lamentada porque esto hermano es levantar un clamor pero un clamor como de quien está necesitado no son gritos de exigencia no son gritos de alguien prepotente que se siente merecedor de lo que está buscando son gritos de alguien que se siente necesitado y está clamando porque reconoce que está delante de aquel que le puede cambiar su condición y el Señor se detuvo y fue a atender a aquellos que clamaban a Él con necesidad entonces hermano si nosotros necesitamos ser purificados debemos acercarnos al Señor humildemente reconociendo nuestra condición sabiendo que Él es misericordioso y que nos va a atender de ninguna manera podemos nosotros acercarnos creyéndonos merecedores de las cosas hermano de ninguna manera puede uno acercarse al Señor creyendo uno que todo está bien porque el Señor mismo lo dijo que Él venía que los enfermos son los que tienen necesidad de médico no los sanos entonces si nosotros nos acercamos nos acercamos humillados delante de Él reconociendo nuestra condición vamos a obtener el beneficio de que Él se acerque a nosotros amén y quiero terminar con esto en 1 Corintios 11 28 y 29 dice por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí usted y yo hemos entendido el enorme beneficio que la Santa Cena provee para nosotros el apóstol nos hablaba de eso hace un momentito ¿verdad? uno de los beneficios es la sanidad pero provee muchísimos beneficios y si nosotros nos acercamos al Señor anhelando nuestra purificación hermano la Santa Cena va a ser un efecto en nuestras vidas más allá de lo que podemos entender más allá de lo que nosotros podemos ver porque va a provocar una transformación en el interior va a cambiar nuestra genética va a arrancar de nosotros aquellas cosas que traíamos de nuestros antepasados de lo que llamamos nosotros ancestros va a arrancar todo eso y en su lugar vamos a recibir la genética divina entonces por eso es tan importante el acercarnos a la mesa del Señor porque es una de las cosas que nos va a proveer a nosotros la purificación que necesitamos para nuestro encuentro con el Señor por esa razón es que le damos tanta importancia a la Santa Cena si usted lo ve ya el día de hoy se está anunciando la que sigue porque entendemos que el Señor obra en nuestras vidas sobrenaturalmente a través de la Santa Cena y eso es una de las cosas que nosotros debemos buscar hermano porque mire es algo sobrenatural lo que sucede en la Santa Cena es una administración muy especial en la que podemos nosotros recibir muchísimos beneficios algunos que los podamos ver inmediatamente como una sanidad por ejemplo y algunos otros que quizá no se vean inmediatamente pero que están produciendo un efecto en nosotros y que cuando vengamos a darnos cuenta ya no somos los mismos y podríamos posteriormente darnos cuenta y entender que fue a través de la Santa Cena que obtuvimos el beneficio a mí me pasó algo hace muchos años yo creo que ya lo conté alguna vez acá pero como diría un hermano para beneficio de los nuevos se lo voy a volver a contar a mí una vez hace como híjoles 15 años más tal vez no me acuerdo no voy a precisar las fechas pero le voy a contar a mí me dio una parálisis facial que el doctor Elías me dijo que era una parálisis facial periférica sólo él sabe qué es eso yo no pero la cosa es que tenía dormida la mitad de la cara y eso hermano se manifestó en mí justo en un día de Santa Cena yo vine a la iglesia esa mañana todavía no era como es así ahora calcule este cuántos años hará mire tuvo que haber sido en el año 95 hace que 17 18 casi yo me recuerdo que estaba sentado por acá de este lado en ese tiempo se ponían unos toldos los hermanos que fueron servidores en ese tiempo se recuerdan que venían a armar los toldos a las 6 de la mañana y por ahí estaba sentado yo y yo empecé a sentir una molestia en un oído empecé a sentir como dormida la mitad de la nariz pero ya en la tarde yo en ese tiempo no me había casado mi madre me dijo que estaba torciendo la boca para hablar y hasta bravo me puse porque me dijo que estaba torciendo la boca pero después me di cuenta de que no era sólo la boca hermano cuando parpadeaba el huevo se quedaba abierto y el otro así se cerraba el médico me atendió me repitió con una especialista y recibí un tratamiento acerca de eso pero lo más importante es que en medio de esa situación yo logré descubrir que había algo en mi corazón que no agradaba a Dios y fui a buscar la administración si eso no hubiera sucedido físicamente yo habría seguido en mi misma condición creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto creyendo que la actitud que tenía en mi corazón era la correcta y es que le voy a contar a mí me habían cuadrado y me habían puesto en disciplina porque gracias a Dios soy hijo y a los hijos se les disciplina entonces ¿sabe qué hice yo? me fui a sentar hasta allá hasta aquel rincón la parte más lejana que encontré aquí dentro de la iglesia hasta ahí me fui a sentar yo dije bueno de plano encima de que la había ganado con berrinche ¿verdad? sí de plano ya no soy ciervo ya no no sé qué hago aquí qué sé yo cuánta cosa imagínese usted un berrinche y estando en esa condición fue que vino esto a mi vida y me hizo reaccionar pero hermano como le digo fue exactamente el día que tomé la santa cena y como Dios es bueno y misericordioso lo que me pasó fue muy sencillo y así como apareció así desapareció también sobrenaturalmente en el menor en menos tiempo del que esas cosas se recuperan y los dos hermanos que me trataron son de la congregación y fue así inmediato a lo que yo lo quiero llevar es que la santa cena va a producir un efecto en nosotros que por sí misma nos va a purificar en lo interno pero además de eso va a abrir nuestros ojos y nos va a hacer entender nuestra condición y nos va a hacer buscar la administración buscar la ayuda necesaria para cambiar nuestra condición entonces yo quiero invitarle en esta noche a que se ponga de pie llegó una actitud de escudriñar cada uno su propia vida nos pongamos en comunión con el Señor no podemos nosotros juzgar al que está a la par no podemos nosotros juzgar a ninguna otra persona más que a nosotros mismos yo le invito en esta noche a que mediten su corazón y antes de que pasen mis hermanos a repartir los elementos quiero preguntar si hay alguien en medio de nosotros que quiera aceptar al Señor como su Salvador si hay alguien en medio de nosotros que en esta noche quiere venir al frente y arrodillarse y humillarse delante de Dios no delante de nosotros sino delante de Dios reconocer su condición y entregarle su corazón al Señor yo lo invito a que venga al frente en el nombre de Jesús habrá alguien en esta noche yo le dejo abierta la invitación y también quiero llamar si hay alguno en medio de nosotros que se quiera reconciliar con el Señor a que venga al frente y lo haga cuanto antes no deje pasar ni un día más sin reconciliarse con el Señor si reconoce que se alejó si reconoce que pecó si reconoce que se apartó de la casa del Señor y anhela regresar venga al frente por favor queremos gozarnos con usted queremos bendecirlo en el nombre del Señor Gloria a Dios gracias gloria a Dios yo le dejo abierta la invitación y quiero llamar también aquí a los hermanos Maynor Díaz que está pidiendo cobertura Isaac Díaz Coralia Aroche de Contreras y su hijo Nahum Elías a Norman Mijangos Andrea de Mijangos Valeria Mijangos Jimmy Bran la familia Bautista Rivera la familia Arenas Varillas y Elsa Martínez y también mis hermanos Brenda Rivera y Edgar Rivera que ayer se casaron por lo civil y que ruegan una bendición pastoral ¿dónde están mis hermanos? vengan al frente hermanos por favor identifíquense acá con los pastores para que podamos bendecirlos Gloria a Dios ¿dónde están mis hermanos? los que vienen por cobertura son ustedes Amén Gloria a Dios Gloria a Dios y los hermanos que están pidiendo bendición para su matrimonio son ustedes mismos Gloria a Dios Dios los bendiga hermanos vamos a orar en esta noche oremos amén que pasen mis hermanos repartiendo los elementos dice por favor y oremos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre estamos delante de ti en esta noche gracias dándote gracias Señor por tu misericordia dándote gracias Señor por la obra que has hecho en nuestras vidas y presentándote Señor a cada uno de mis hermanos que están acá al frente aquellos que han venido en esta noche a reconciliarse contigo aquellos que han venido en esta noche a recibirte en su corazón a reconocer su necesidad y buscando tu salvación así como aquellos que vienen buscando una bendición ministerial para su matrimonio aquellos que vienen buscando una cobertura ministerial para sus vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estamos proclamando bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que reciban en esta hora la bendición ministerial que han venido buscando y que los beneficios de la cobertura apostólica profética evangelística pastoral y magisterial vengan sobre sus vidas en el nombre de Jesús que la cobertura que tú has levantado Señor en esta casa alcance a mis hermanos en el nombre de Jesús y que reciban los beneficios de la cobertura pentagonal proclamamos en los aires que estos hijos e hijas no están desnudos están cubiertos ministerialmente apostólicamente proféticamente pastoralmente magistralmente en el nombre en el nombre de Jesús recibe la bendición de la cobertura en esta noche recibe la bendición de reconciliarte con tu Señor en esta noche en el nombre de Jesús y sobre mis hermanos proclamamos una bendición sobre su matrimonio en el nombre de Jesús cantemos al Señor mientras reparten los elementos en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús ven ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame y lévame renuévame y restéurame Señor con tu poder purifícame y llévame renuévame y restéurame Señor te quiero como ser ven Espíritu ven Espíritu y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa con tu preciosa unción purifícame y lévame renuévame y restéurame Señor con tu poder ven ven purifícame y llévame renuévame y restéurame Señor quiero quiero con tu preciosa Señor purifícame ven y llévame renuévame renuévame y restéurame Señor Con tu poder Purifícame, elévame, renuévame y restéurame Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Purifícame, elévame, renuévame y restéurame Señor, con tu poder Purifícame, elévame, renuévame y restéurame Señor Mientras mis hermanos siguen repartiendo Porque todavía veo hermanos de pie Allá arriba, allá atrás Yo quiero pedirle Que mediten su corazón Acerca de aquellas cosas Que han de ser purificadas Acerca de aquellas cosas Que necesitamos Sean transformadas En nuestras vidas Esta noche nos hemos acercado A la mesa del Señor Una mesa Que está Dispuesta para todo aquel Que quiera acercarse a ella Una mesa en la que hay abundancia Una mesa en la que hay abundancia de pan Para que sea saciado todo aquel que se acerque a ella Una mesa en la que hay abundancia de vino celestial Que produce gozo Pero que por sobre todo produce vida Una mesa que hace milagros en nuestras vidas Y ya que estamos todos listos Todos tenemos los elementos Yo solo quiero compartirle unos versos Que todos conocemos Que escribe el apóstol Pablo a los corintios Y dice Porque yo recibí del Señor Lo mismo que os he enseñado Que el Señor Jesús La noche en que fue entregado Tomó pan Y después de dar gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que es para vosotros Haced esto en memoria de mí Tome el pan en su mano hermano Y dele gracias a Dios Por esa obra preciosa que fue hecha En la cruz del Calvario Y más allá Con ese cuerpo bendito que pagó por nosotros El precio de muerte Que habríamos de pagar Y en el nombre de Jesús Con gratitud en su corazón Tomemos del pan Tome su copa en alto hermano Y dice el verso 25 De la misma manera Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto cuantas veces La bebáis En memoria de mí Esta copa Significa vida Esta copa Significa Una transformación De nuestro ser Milagrosamente Por medio de la sangre Del Señor Tomemos de la copa En el nombre de Jesús Y cantemos al Señor Dele gracias al Señor Tómese el tiempo Para agradecer al Señor Todos sus incontables beneficios En el nombre de Jesús Y disfrute el beneficio De esta ministración Deleítese en el Señor En este momento Es un momento especial Demos gracias al Señor Coloco algo a dar Yo pa' dar Tu tierna y dulce paz Tu eterna bondad Tú me has amado Y has decidido Estar aquí Para abrazarme Sin recordarme Lo que fui Un pecado Que no merecía Si a Él me ganó De tu amor De tu amor Yo quiero agradecerte Amarte Siempre Con gran pasión Como lo acepto Quiero corresponder Quiero corresponder Jamás Jamás Cuántas manos ¿Cuántas manos Quieren presentar Una petición Quieren presentar Su petición Levante su mano Por favor Acompáñame Vamos a orar Por las peticiones Suyas Y de la gente Que con fe Se presentó Escrito en un papel La capilla Estoy seguro Que todos Tenemos una petición Amén Me acompaña Padre En el nombre de Jesús Venimos a presentar Delante de Ti Nuestra petición Como Tu pueblo Señor Traemos delante de Ti Esta semana A proponerla Delante de Ti Padre Nuestras enfermedades Nuestros problemas Nuestras necesidades Las presentamos Delante de Ti Señor Te suplicamos Que inclines Tu oído Y nos escuches Que escuches La petición Del que está En el hospital De la persona Que está siendo Perseguida De los niños Que están enfermos Ten misericordia Del que no tiene Trabajo Padre Ten misericordia Y escúchanos Señor Por favor Señor Por favor Padre Con Tu mano De sanidad Sobre hermana Leti Te lo suplicamos En el nombre De Jesús Con Tu mano De sanidad Bendíceles Padre A la familia Apostólica Guárdales Señor Y a nosotros También Llévanos Con paz Mira nuestra Mano levantada En un acto De fe Por favor Mira esta mano Que se levanta Ayúdanos Padre Ayúdanos Amén Amén Y amén Una última cosita Hermanos Denle un aplauso Al Señor No se quede Con las ganas El Señor Escuchó Su petición Amén Le quiero pedir Por favor No se retire Un momentito más Le quiero suplicar Las sillas De este lado Me van a ayudar A recogerlas Por favor Por bloques De 25 sillas La parte de atrás Los hermanos Están inscribiendo Si usted Ha sentido un llamado El Señor A la escuela profética Allá atrás Le están inscribiendo Esperamos poder contar Con su Visita Mañana A las 5.30 De la mañana Para interceder Amén El Señor Le bendiga Y le guarde Continuemos Amén Quiero agradecerte Amarte Siempre Con gran pasión Como lo haces Son tú Quiero que arriesgarte, ser fiel por siempre, con desgastar, y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre, con gran pasión, en todas las leyes.